Enfréntate a tu destino, para eso necesitamos minerales. Saludos comandantes, Amon pretende destruir Ulnar, capturando sus tierras celestiales y dejando que se sobrecargue su energía. Vuestro objetivo es activar los cinco tierras. Necesitaréis unidades de vuestros dos ejércitos para lograrlo. Trabajad juntos y prevalteréis. Eso debería resultar útil. Saludos. 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 Sería insensato invocarla. Hay que recolectar más minerales. No hay suficientes minerales. Estoy listo para acompañar a mis guerreros. Amon está reclamando un cierre celestial. Si nadie lo detiene, caerá bajo su control y empezará a desestabilizar Ulma. No tenemos elección. Debemos ocuparnos. Las fuerzas de Amon han capturado un cierre celestial. Vuestro objetivo principal es apoderaros de él antes de que se sobrecargue. Mi enemigo se acerca. ¡Ajúr, Serán! ¡Ajúr, Serán! ¡Ajúr, Serán! ¡Ajúr, Serán! ¡Pencaradín, Serán! ¡Cumpliré con mi debajo! ¡Cumbina el honor! Nunca debiliges a mí. Mayur será restaurado. El enemigo está intentando capturar un fiel de Celestial. Traemos la teoría para esto. Ven, Arudindra Sagal. Como ordena el honor. Las puertas de Amon se han apoderado de un cierre Celestial. Vuestro objetivo principal es activarlo. Busco el caer de la salvación. Traigo sabiduría a este caos. Gloria para los de él. Viene a las temer. Vuestro aliado os necesita para reclamar el objetivo. Amon ha sometido una de las creaciones de Ulnar a su voluntad. Si podéis, destruidla y liberadla de su atriago destino. Los aliados están eliminando una batalla. Siento que hayan cruzado en la igua de Altemag. Hemos activado un cierre Celestial. Sería recomendable defenderlo mientras activamos el resto. No debemos dudar. No debemos dudar. No debemos dudar. Ayur Serar, este fragmento ahora está a buen recaudo. Mi lealtad te pertenece. Muy bien. Necesitáis a vuestros aliados para reclamar el objetivo. Las fuerzas de Amon se disponen a tomar un cierre celestial. Te diriges a mí. Nuestras tropas se enfrentan al enemigo. Nuestros límites se están combatiendo. Otro cierre está bajo nuestro control. Excelente. El objetivo es nuestro. No podemos permitir que el ejército de Amon se haga con el control de este cierre. Nuestro enemigo ha capturado uno de los cierres. Vuestro objetivo principal es reclamarlo. Vuestro aliado debe estar presente para tomar el objetivo. Te diriges a mí. Nuestros enemigos se ocultan en las sombras. Ese truco me resulta familiar. Estos guerreros están embolgados. Desde que buscan. Buscan la senda de la salida. Nuestros tropas se enfrentan al enemigo. ¡Gol! 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 Hemos conseguido reclamar tres de los cinco tierras. Dos más y la batalla estará ganada. ¿Te diriges a mí? Shostakmul. Tendremos tu dar. Nuestros aliados están combatiendo. Busco a la senda de la salvación. ¿Te diriges a mí? Shostakmul. Necesitáis a vuestros aliados para reclamar el objetivo. El enemigo se enfrenta a nuestros aliados. Miriam. Miriam. No podemos invocar algo aquí. Busco a la senda de la salvación. Sería insensato invocar algo aquí. Te diriges a ti. Te diriges a ti. Te diriges a ti. No debemos dudar del enemigo. No debemos dudar. No debemos dudar. Mi lealdad se pertenece. No. No, no. No debemos dudar. No debes dudar. Los esbirros de Amant van a por un cierre. Pronto se harán con su control. Cumpliré con mi bebé. Nuestros aliados están combatiendo. ¿Qué me dices a mí? ¿Qué me dices a mí? A este caos. Yo soy mi carga. Los aliados están liberando una batalla. ¿Qué me dices a mí? Habéis destruido la creación. Amon ya no puede usarla contra nosotros. Nuestras cuchillas nos abrirán el vaso. ¿Qué me dices a mí? ¿Qué me dices a mí? ¿Cómo meter? Si me dices a mí. ¿Qué me dices a mí? Las trabas de Cristo enfrentan a nuestros saqueados. No podemos invocar algo aquí. Mi libertad te pertenece. La lucha ha comenzado. No, no, no. No es venir aKate. No es irnos aKate. No es irnos aKate, está muy importante. Vamos aKate. El primer lugar... No es nada así. No se vale. Sería un sexo. No es nada así. No es nada así. Las fuerzas de Amon se disponen a tomar un cierre celestial. Se ha restaurado. Libertad de Fertenex. Cumpliré con mi tener. Nuestras drogas se enfrentan al enemigo. Adultoritas. Los tierras están casi sobrecargados. Tenemos que activarlos ya o la explosión nos destruirá. Necesitáis a vuestros aliados para reclamar el objetivo. La lucha ha comenzado. La lucha ha comenzado. La lucha ha comenzado. Estamos en paso más cerca de retomar el control total de los tierras celestiales. El combate ha merecido la pena. La lucha ha comenzado. Una victoria bien merecida. Arrúsea. Cuidado... Mó했어요.